Acá estamos gente, en Plaza Virgilio, frente a la Rambla, en Punta Gorda. En la tercera plaza, en la hermosa vista. Realmente somos dichosos, somos brevillanos, para tener estas bellezas acá, en Punta Gorda, en Plaza Virgilio, un lugar hermoso para venir a mafiar, a compartir. Hoy está vistoso, hoy está frío acá, pero un día precioso, realmente un día precioso. Y esto fue la cinta de la visión local que tengo, los borros que me dieron. Hoy, Intendencia Municipal de Montevideo, para conocer todo Montevideo, todos los barrios, todos los hermosos lugares que tenemos en esta hermosa capital de la República Oriental del Uruguay. Ahí van las imágenes.